Bienvenidos a más salud en tus manos, mi nombre es Paola López y me gusta poderlos acompañar en este espacio en el cual seguimos hablando de la pandemia. Así ha pasado más de un año y casi que estamos a puertas de enfrentarnos o en algunos casos ya estamos enfrentando lo que han denominado el tercer pico de esta pandemia. ¿Y por qué después de tanto tiempo es importante practicarnos pruebas? Porque es la manera también de apoyar aquí en este espacio, hemos querido también reconocer el trabajo de todos aquellos que hacen parte del servicio médico. Y es que sin duda para ellos ha significado un gran reto el trabajo de detección, de control y sobre todo salvar vidas. ¿Por qué? Porque seguimos enfrentando esta situación y nosotros los podemos apoyar no solo con el uso del tapabocas que debe continuarse, el lavado de manos constante, el distanciamiento social y todas estas restricciones como han denominado el protocolo de bioseguridad, sino que también con la práctica de pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que más nos convienen? Porque es necesario después de tanto tiempo seguirnos practicando este tipo de pruebas. ¿Por qué es importante saber cómo funcionan las distintas pruebas que poco a poco se han venido conociendo? Pues esas son las inquietudes que hoy vamos a responder en más Salud en Tus Manos. Nuevamente les damos la bienvenida y la invitación de paso a que nos acompañen durante el programa y de paso también repasen los otros programas, las otras entregas que hemos hecho en Más Salud en Tus Manos de temas de gran interés. Ustedes en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de nuestro canal Red Más TV pueden encontrar los diferentes capítulos de nuestro programa y también en las redes sociales encuentran publicaciones sobre Más Salud en Tus Manos. ¿En dónde? En arroba Red Más TV a través de Instagram. Después de nuestras publicaciones, a continuación ustedes pueden dejar sus comentarios con sugerencias, inquietudes y esos temas que quieren que tratemos en este espacio. Les doy la bienvenida nuevamente. Hoy hablamos de las pruebas. Ha pasado un año desde que el COVID-19 sorprendió al mundo y fue declarado como pandemia. A partir de allí, un sinfín de investigaciones y estudios se han llevado a cabo para conocer los detalles del virus, su diagnóstico y cómo actuar frente a este. Las personas que presentan síntomas como tos, fatiga y fiebre principalmente, son sometidas a un diagnóstico a través de pruebas como la PCR o detección de antígenos y así se determina si se está contagiado con el virus. Estos test son aprobados por la OMS. En Colombia, según el Instituto Nacional de Salud, a la fecha se han realizado alrededor de 8.719.944 pruebas PCR y 3.594.825 pruebas de antígenos. Sin embargo, aún son muchas las dudas que prevalecen respecto a las pruebas COVID, su efectividad y conveniencia. Y por supuesto, las respuestas no las tiene nuestro experto invitado. Se trata del doctor Rafael Baracaldo. Él es médico patólogo de Colcán, a quien le damos la bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Iniciemos por lo general. ¿Por qué hay que practicarse este tipo de pruebas y a pesar de que ya ha pasado un año, seguirlo haciendo? Bueno, es importante que conozcamos quiénes realmente estamos infectados. Actualmente estamos en un tiempo donde por el cambio climático y las lluvias que estamos presentando, hay varios virus también que empiezan a levantarse, digamos, de cierta manera. Y es importante saber si tenemos síntomas, si estos corresponden a una infección por el SARS-CoV, que es el virus de la COVID o alguna infección viral de otro tipo. Y ya aterrizando en el tema de las pruebas, doctor, ¿qué es la serología? Bueno, la serología es un examen que se hace en sangre. Eso de serología viene de suero, que es uno de los componentes de la sangre de todos nosotros. Y básicamente, cuando hablamos de serología para COVID, nos referimos a la prueba de anticuerpos como tal. Esta prueba de anticuerpos lo que quiere es detectar o revisar que tanta actividad de nuestro sistema inmunológico ha habido frente al COVID-19. Y hay otro tipo de pruebas que son las moleculares. ¿Cuáles son esas? Las moleculares es la tan famosa PCR. Esas son las pruebas moleculares. Básicamente se llaman moleculares porque lo que quieren, la prueba de PCR, es detectar el material genético específico del virus, o sea, el ARN viral. Tomamos la muestra de un paciente, si la muestra del paciente presenta el virus, el genoma viral, el ARN viral, quiere decir que este paciente está infectado y la prueba va a salir positiva. Por eso se llaman moleculares. Claro, y es que hemos escuchado, bueno, como prácticamente todos en nuestro círculo seguramente, o algunos, nos hemos practicado la prueba. Entonces, no, que no funciona porque no está en el día 14, pero que tiene que ser en el día 7, en el día 8, en el día 9. Ah, usted la tiene positiva. Ah, no, pero tranquilo que de pronto fue que ya le dio COVID. Y entonces cada persona empieza con una teoría particular sobre los resultados de estas pruebas. Ya vamos en el siguiente segmento, doctor, a hablar específicamente de cómo funciona la PCR, en qué momento hay que aplicársela, por qué habría que hacer una detección temprana de este virus, y si esa detección temprana sí funciona con esta prueba o con la prueba de sangre o los antígenos o los anticuerpos, ya el doctor nos va a explicar eso. Pero volvamos al tema del número de pruebas, porque es que al iniciar la pandemia, pues, escuchábamos con mucha atención, se han practicado tantas pruebas, ahora la prioridad es el número de vacunados, se han practicado tantas pruebas y hay tantos contagios. Cuando nosotros hablamos del número de pruebas de esa relación, en este momento, ¿cómo estamos? Se están practicando igual un número alto de pruebas y los contagios, efectivamente, los positivos para COVID-19 se han reducido. ¿Cómo estamos en este momento? Bueno, en este momento estamos subiendo un poco respecto a las semanas anteriores, ¿no? Tuvimos un pico hacia mediados de enero, inicios de febrero. El pico, pues, disminuyó, decayó, pero ahorita que actualmente estamos presentando que hay muchos más de contagios, o sea, estamos viendo más positivos las pruebas que revisamos, principalmente las en las moleculares, y pues, ya escucha uno que va bien el tercer pico, ¿no? Entonces, aprovecho esta pregunta también para invitar a todas las personas que nos están viendo, que nos están oyendo, a que no bajemos la guardia. No es momento de bajar la guardia. Si bien ya empezamos a vacunar, pues, todavía tenemos que cuidarnos y todavía tenemos que estar alerta. Claro, doctor, y justamente para cuidarnos, pues, también hay que hacer una detección de este virus. Incluso cuando ya hablamos de Semana Santa, que está aquí cerca, pues, muchas personas se estaban preparando para lo que iban a ser sus viajes, sus reencuentros, la posibilidad de estar con sus familiares, y se aplicaron la prueba. ¿Cuál prueba? Pues, no sabemos, porque efectivamente de eso se trata el programa de hoy, entender cuál es la prueba ideal, porque entonces si me voy a ver con mis abuelitos, mejor me hago la de antígenos o la de anticuerpos, o espero los tres días que se demora el resultado de la PCR, o si me sale negativo, de pronto no creo en ese negativo, o si me sale positivo, de pronto es un falso positivo de que tengo COVID-19. Vamos a hablar de eso, doctora, al regreso, porque antes queremos compartir con ustedes la pregunta que hemos hecho a través de nuestras redes sociales, que además, como siempre, pues, es muy sencilla. Aquí está. ¿Conoce usted las diferentes pruebas para detectar el coronavirus numeral? Más salud en tus manos. ¿Las conoce? ¿Sabe cómo funcionan? ¿Sabe para qué funcionan? ¿Para qué sirvan? Esa es la pregunta que tenemos para ustedes. Después de la pausa, resolvemos. Existen diferentes pruebas diagnósticas para detectar el coronavirus. Aquí le contamos cuáles son. Estas son pruebas recomendadas por la OMS. Detectan el material genético del SARS-CoV-2 a través de la secreción de las vidas respiratorias de las personas. Son recomendadas para quienes tienen síntomas. Es una prueba molecular que se realiza a través de un hisopo nasal con la secreción nasofaringea. Es recomendable para personas con o sin síntomas. A diferencia de la PCR, esta prueba se puede detectar sin necesidad de laboratorio y los resultados se obtienen en un tiempo más corto. Se realiza a través de los anticuerpos de la sangre con una pequeña muestra. El resultado de esta prueba se puede obtener en minutos. Detectan inmunoglobulinas entre 3 y 7 días después de la infección. Bueno, ahí lo teníamos sencillo, fácil, resumidito, las tres pruebas. Pero, doctor, entremos en materia con la prueba PCR. Entonces, ¿cuándo hay que aplicarse, doctor, esta prueba? ¿En qué momento? Si sentimos, si tenemos los síntomas, si estuvimos en contacto con un positivo para COVID-19 o simplemente para verificar si somos asintomáticos. ¿Cuándo? En cualquiera de las tres condiciones que acabas de mencionar la podemos usar. La PCR, la prueba más sensible, es la prueba ideal, digamos, la sí que tenemos hasta el momento para la detección del material técnico del virus. Naturalmente, en los pacientes sintomáticos, empezó a dar fiebre, empezó a dar tos, malestar general, dificultad para respirar, pérdida de olfato, etcétera, etcétera. Todos los síntomas que ya conocemos muy bien en la población, podemos realizarla. Naturalmente, voy a viajar, quiero cuidar a mi abuelita, la que voy a visitar, no tengo ni idea de si estoy contagiado, no tengo síntomas. La prueba PCR puede ayudarte y puede darte un resultado mucho más confiable, mucho más sensible. Aquí de pronto hago una detención y aclaro que cuando uno habla de una sensibilidad de una prueba, es la capacidad que tiene la prueba para detectar realmente que el paciente está enfermo, que el paciente está contagiado en este caso. Eso es la sensibilidad de una prueba. La PCR es la más sensible de las pruebas que hay hasta el momento. Y entonces, ¿esta toma debería hacerse en qué momento? Porque a veces escuchamos, y esto lo digo por las informaciones que llegan, por ejemplo, desde las redes sociales, que no, que es al día quinto, que al día séptimo, que al día catorce, que la PCR tan perfecta es que nos dice si tuvimos, si estamos con el virus o si vamos a tener el futuro prácticamente. Bueno, la PCR lo más recomendable es realizarla luego de dos a tres días de la sospecha de contagio o inclusive de dos a tres días del inicio de los síntomas. Hay pacientes, he visto casos que se realizan la PCR tan pronto inician los síntomas, del día uno, digamos, les puede dar negativa, pero a las 72 horas, 48, 72 horas sale positivo porque ya tenemos una muy buena cantidad de virus que se ha replicado, digamoslo así, en su organismo y puede ser más fácilmente detectable. Ok, perfecto. Ahora hablemos de la toma de esta prueba porque entonces empiezan otros mitos, ¿no? Que solo es un copito pero hasta el fondo en solo una fosa, que no que mejoren las dos fosas, que no, que mejor es prácticamente una sonda como si le fueran a hacer un lavado y entonces hay que retener ese líquido y luego sale el líquido por esa misma sonda. Entonces, también a quienes nos da un poquito de impresión al asunto decimos, uy no, como que me quedo con la de sangre mejor. Bueno, sí, la forma o la toma de la muestra para la PCR y de hecho para la prueba de antígenos también es a nivel de hisopado o de aspirado a una soparilla. Lo que queremos nosotros es literalmente llegar a la nasofarige que es la parte de la farige, que es la garganta que está en contacto con la cavidad nasal ya internamente nosotros y ahí detectar o hacer un raspado de esa mucosa y tratar de sacar todo el material que más nos sea posible. Lo que tú comentabas de la sonda y eso es lo que conocemos como el aspirado a nasofarigio y lo del copo o el hisopo, ese es el frótis hisoparigio, el hisopado a nasofarigio. Ambas se ha demostrado en la literatura científica que tienen un muy buen rendimiento, o sea, cualquiera de las dos, tanto el frótis con el hisopo como el aspirado con la sonda vamos a tener muy buenos resultados. Pero pues sí, desafortunadamente, y pese a las molestias que puede generar esto, esta es la manera de la toma de la PCR. Perfecto, doctor, ¿y cuánto se demora el resultado y por qué se demora tanto? Bueno, el procesamiento de las máquinas o de los equipos biomédicos que tenemos para el procesamiento de la muestra va aproximadamente de unas 8 a 10 horas, más o menos. Sin embargo, los laboratorios generalmente ofertan a 24, 48, incluso he visto un par de laboratorios que las tardan a 72 horas, es más justamente por la capacidad y por el volumen que se tiene de pruebas. El proceso de una PCR, de una RT-PCR, está aproximadamente en unas 8 horas de realización. Listo, y a propósito de las imágenes que estamos viendo, quiero preguntar respecto a la toma, al copito o al hisopo, ya sabemos que es de un tamaño más bien generoso, ¿hay que estar con la cabeza atrás, con la cabeza adelante? ¿Cuál es la recomendación? No, pero no estoy teniendo fallas en el audio. Sí, repito la pregunta entonces, doctor. El hisopo, el copito, que es más bien grande, para cuando lo introducen en las fosas nasales, ¿hay que estar derecho, hay que respirar, no hay que respirar, o más bien con la cara hacia atrás? ¿Cómo funciona mejor? ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué pena? ¿Me repites que tuve una falla en audio? No, te entendí la mitad de la pregunta nomás. Tranquilo, repito, respecto al hisopo, cuando nos practican esta prueba, por seguridad, ¿cómo debemos tener la cara, la posición de la cara? Doctor, ¿me escucha? Sí, 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 te escucho. ¿Hacia adelante, derechos o hacia atrás? La posición de la cabeza, digamos, generalmente, generalmente es con una leve inclinación hacia atrás, porque lo que queremos, o lo que va a facilitar a la persona que está tomando la muestra es ampliarle la zona de toma. Ampliarle la zona de toma, ¿qué quiere decir? Dejarle que haya una apertura mucho más completa de la cavidad nasal. Entonces, una inclinación ligera de la cabeza hacia atrás va a ayudarle bastante a la persona que va a realizar la toma de la muestra. Perfecto, pues ahí está entonces la explicación, el panorama completo de la prueba PCR. Hablamos entonces de qué es más recomendable si se tiene sospecha de contagio por COVID, esperar de dos a tres días para que los síntomas estén más presentes y digamos que el virus sea más fácil de detectar dentro del cuerpo. Rápidamente, doctor, ¿antígenos también se hace con copito y cuánto se demora? ¿Los antígenos también se hace con copito? Claro que sí. Este es un resultado que podemos tener fácilmente en 30 minutos, 45 minutos. El antígeno básicamente es una molécula proteica que se encuentra en la superficie del virus y es la que va a activar el sistema inmunológico de nosotros de cierta manera, el antígeno anticuerpo que llamamos nosotros en salud. Esto es lo que queremos detectar con la prueba de antígeno. Ok, ya vamos a hablar entonces porque creo que cuando escuchamos esa palabra anticuerpos, muchos dicen, pero yo nunca tuve COVID y resulta que tengo anticuerpos, pero si ya tengo anticuerpos, ¿será que me vuelvo a contagiar de COVID? De eso lo vamos a hablar en segundito. Seguimos con nuestro invitado, doctor. Gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa. Ya regresamos en una salud en tus manos. Gracias. Seguimos en más salud en tus manos. A ustedes, gracias por acompañarnos. Hoy estamos hablando de las pruebas, las diferentes pruebas para detectar el COVID-19 porque todavía es necesario controlar y detectar este virus, además de seguirnos cuidando. Nos sigue acompañando el doctor Rafael Baracaldo, el ex médico patólogo del Colcán. Y hace segundos ya explicábamos cómo funciona la PCR, explicábamos cómo funciona la de antígenos. Hablemos de la que es sencilla. La de la sangre, ¿cierto, doctor? ¿Anticuerpos es esa? Anticuerpos, sí. Prueba serológica, prueba de anticuerpos para SARS-CoV. ¿Por qué entonces hablamos de que esta es como la menos segura para la detección del COVID-19? Porque muchas personas dicen, pero me salió positivo y yo no tengo realmente porque me mandé a hacer la PCR y me salió negativa, pero resulta que como que sí tuve COVID la semana anterior y entonces me salió otra vez positiva. ¿Cómo funciona esa? ¿Y por qué digamos que el resultado para COVID-19 podría ser menos confiable, menos exacto? Defino para empezar así rápidamente lo que es un anticuerpo. Un anticuerpo es una molécula creada por el sistema inmunológico que se activa cuando nuestro organismo ingresa un agente extraño para efectos del COVID-19 que están hablando del virus SARS-CoV. Ahí se empiezan a generar los anticuerpos que son una línea de defensa de buena eficacia contra este tipo de agentes. Cuando hablamos de una prueba de laboratorio que va a detectar anticuerpos, generalmente lo que queremos es conocer si se tuvo previamente algún contacto con el microorganismo que estemos evaluando. Pero para efectos de la COVID-19, para el SARS-CoV-19, sí es importantísimo hacer una aclaración gigante y es que me va a variar la respuesta si el paciente presentó sintomatología o el paciente está sintomático, la persona está sintomática. Se ha visto en varios estudios a lo largo de esta pandemia y pues aclaro aquí naturalmente que aún falta un montón de cosas por conocer de esto y que hemos dado pasos de gigante en cuanto a la investigación científica y a la producción científica respecto a esta pandemia. Pero es importante mencionar que la literatura científica en los pacientes asintomáticos se ha visto que la producción de anticuerpos no es la que uno esperaría. Y no es tan detectable como un paciente que sí tuvo sintomatología. Ahora, los pacientes con sintomatología, hablábamos hace unos segundos o mencionaban ustedes hace unos segundos, que puede empezar a generar anticuerpos desde el día 5. Pero yo he visto en la literatura, he visto en algunos artículos que me habla desde el día 7 hasta el 14 de inicio de los síntomas que la persona puede empezar a presentar anticuerpos. Entonces, fíjense que la seguridad, digamos, de esta prueba va en que el paciente pudo haber tenido sintomatología, pudo haber estado en el día número 14 de los síntomas y quizá de pronto aún no tener anticuerpos. Entonces, la prueba de anticuerpos puede llegar a salir negativa a pesar que el paciente tuvo COVID con sintomatología. Obviamente, el panorama nos cambia y es un poquito más complejo en los pacientes que no han tenido síntomas de absolutamente nada en ningún momento. Por lo tanto, esta prueba es la que los médicos estamos manejando. Sí. Esta prueba es la que los médicos estamos manejando como no diagnóstica. Y justamente para tener un diagnóstico más certero, lo ideal es combinar algunas de estas pruebas que hemos mencionado. Por ejemplo, una PCR más anticuerpos sería un algoritmo buenísimo, incluso recomendado por el Ministerio de Salud y Protección Social en sus lineamientos, que nos va a ayudar mucho mejor. Y hablemos de los que son constantemente positivos en esta prueba. ¿Eso qué significa? ¿Que siguen teniendo el virus y generando anticuerpos o que probablemente su cuerpo ya va a mantener esos anticuerpos y el virus ya no está presente? Los anticuerpos que evaluamos son básicamente dos inmunoglobulinas que mencionábamos anteriormente, la inmunoglobulina G y la M. En la literatura, la inmunoglobulina M es la que primero presenta respuesta, es la que primero nos da un pico, es la del estado agudo, tiende a disminuir y tiende a desaparecer. Pero la inmunoglobulina G es la que empieza a aumentar, llega a su pico y se mantiene. Y se habla en la literatura médica, que es la que me genera la memoria frente a la infección. Por eso es probable que muchos pacientes, muchas personas que han realizado la prueba de anticuerpos permanezcan todavía con la G positiva, G positiva, G positiva. Pero eso no quiere decir que aún tengan el virus en su organismo. Ahora, hago una aclaración sobre la M. La M puede permanecer positiva un tiempo más después que incluso el organismo ha eliminado el virus, porque estamos hablando de la respuesta inmunológica reciente de corto plazo. Doctor, y última pregunta por curiosidad, además relacionándolo con esas noticias que hemos escuchado y tiene que ver justamente con el bebé que nació con anticuerpos. Es decir, que este bebé tiene esa respuesta inmunológica, si le llega a dar COVID-19, va a mantenerse bien. ¿O esta es la G, esta es la M? ¿Cuáles son los anticuerpos que tiene ese bebé? Seguramente los anticuerpos con los que nació este bebé son de la mamá. Hay algo que se llama el paso trasplacentario de anticuerpos y es que la mamá tiende a pasarle algunos anticuerpos al bebé y los bebés pueden nacer con anticuerpos para algunos microorganismos. De hecho, esto se ha visto en la práctica médica en otro tipo de infecciones, herpes y demás virales, que los niños, los bebés, los recién nacidos pueden presentar en cuerpos altos, no porque hayan tenido contacto directo con el microorganismo, sino es más por paso trasplacentario de la mamá. Doctor, muchísimas gracias. Pues ya nos dijo que entonces la manera perfecta para detectar el COVID-19 PCR y esta de sangre de anticuerpos. Rafael Baracaldo, médico patólogo de Colcán, gracias por su tiempo. Muchas gracias nuevamente por la invitación, es un gusto estar aquí. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos. Ya sabemos, seguimos trabajando contra el COVID-19. Esto es un trabajo y una tarea de todos, no solo de aquellos que hacen parte de nuestros servicios médicos. Distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado de manos constantes y esta prueba que es importante practicarse, cualquiera, ya saben ustedes cuál es la mejor en sus casos. Rápidamente, las respuestas de nuestros televidentes en las redes sociales, aquí está. ¿Conoce usted las diferentes pruebas para detectar el coronavirus? Númeras más salud en tus manos. Todas, dice el 25%, no el 58%. Solo conozco una, 17%. Bueno, pues esperamos que hoy, después de este programa, ya hayamos todos resuelto esas dudas respecto a las diferentes pruebas para detectar el COVID-19. Nos vemos en una próxima entrega de más salud en tus manos. Gracias por acompañarme. Gracias. Gracias. Gracias.